1.200, tercer compromiso, aquí está la partida inmediatamente, Catuay y Doña Argelia, y también Rosa Salvaje, Rosa Salvaje toca el comando, Catuay segundo, en el tercer puesto está avanzando Doña Argelia, ahí por el medio está Cadiga Fasiática con John Baglady, Doña Bárbara va avanzando, aquí la última queda, Anson Amor, van a los 800 finales, ahí está Rosa Salvaje, Catuay, Doña Argelia toca afuera, y también Cadiga Fasiática en el quinto lugar, está corriendo allí el empleado Doña Bárbara, entran a los 600 metros, Rosa Salvaje afuera, Doña Argelia, cabeza Catuay en el cuarto lugar, Caligrafa Asiática está moviéndose afuera, entran a los últimos 420, Rosa Salvaje en el comando, Doña Argelia afuera, entró Catuay y más arriba Caligrafa Asiática, últimos 300 metros, Rosa Salvaje en el comando, segundo defiende Doña Argelia, Caligrafa Asiática afuera, después Catuay, últimos metros de la carrera, Rosa Salvaje está firme en el segundo, está firme Doña Argelia, tercera Caligrafa Asiática, gana Rosa Salvaje, después llega Doña Argelia, tras Caligrafa Asiática, Catuay, con Doña Bárbara, aquí la Chombagradis, y en la última posición, Anson Amor.